¿Qué tal señores? Bienvenidos a su canal de Scenes of Gaming, nos encontramos en For Honor, en el modo historia, acuérdense que subimos en algún video anterior For Honor la beta pero solamente era la parte multiplayer y ahora que es la free weekend de este juego, es decir nos dan acceso el fin de semana de forma gratuita a todo el juego, pues bueno decidimos hacer unos videos de la historia pues para conocerla un poquito más y tener también videos relacionados en nuestro canal, así que señores estamos en el 1.1 dice Adelides y Cobarde señores Vamos a darle inicio a esta historia, aquí es donde escogemos por ejemplo algunas como habilidades, como perks por así decirlo, me quedo con esta, una que me cura la vida un poco y otra que me ayuda que es un pasivo que todos mis ataques infligen un 5% más de daño, también quiero comentarles que el modo historia se puede jugar en diferentes dificultades y obviamente genera como un tipo de experiencia que nos va dando un nivel de historia y ese nivel de historia que nos dan señores pues nos permite tener acceso a mejores perks, a mejores armaduras, cuestiones épicas, etcétera señores, así que vamos a darle Hay personajes como nos dice aquí el justiciero, Horskull y Shukosi que son mujeres por ejemplo y que más tenemos aquí, las partidas personalizadas nos dan experiencia, ok en este caso pues no es una partida personalizada así que esperaremos nada más a que empiece el tema, bueno la parte inicial de nuestra historia y tenemos resistencia que es como la estamina en Dark Souls, si nos quedamos sin ella no haremos nada el día que conocí a la legión Piedra Negra y a Holden Cross ¡Sal ya! ¡Dobeni! ¡No tiene por qué ser así! ¡Que no alcancen los muros! ¡Mi señor! ¡Derríbenlo! ¡Derríbenlo! ¡Preparen los arcos! ¡Fuego a discreción! ¡Pero soy un guardián! ¡Tenía que hacer mi trabajo! ¡Tengo que moverme! Ok señores pues arrancamos, nosotros somos un guardián en esta parte de la historia y nos van indicando por ejemplo defiende el muro este, entonces pues hay que bajar y pues ya empieza la acción señores ¡A la madre! ahí cayó una bala, bueno no una bala, una catapulta, tiró algo por ahí están todos como asonsados por así decirlo y empiezan nuestros objetivos, esto como es el primer capítulo nos van dando como algún tutorial lo cual se agradece porque así podemos entender pues toda la funcionalidad que tiene el juego entonces tenemos aquí por ejemplo que con el rev trigger podemos ubicar a los enemigos como un tipo foco, como en Dark Souls y bueno lo de la guardia también nos indican que con el, y ustedes lo pueden ver en pantalla que con el stick derecho conforme nosotros lo movamos se genera una posición por así tanto para atacar como para defendernos entonces en este caso por ejemplo dice cambia tu guardia hacia arriba a la derecha, hacia la izquierda, arriba, derecha y izquierda fíjense como cambian las posturas y lo mismo también es para bloquear por ejemplo si nos atacan por arriba y tenemos la defensa arriba podemos bloquear esos ataques de derecha igual ahí está y de izquierda también si estamos en esta postura podemos defender la izquierda y ahora va a ser aleatorio ah wey aquí nos entró un golpe arriba izquierda y derecha, perfecto ahora lo que tenemos es los ataques tenemos un golpe débil que es este y un golpe fuerte que es este golpe fuerte también hay como combos aquí ya matamos a este personaje también hay como combos que vamos desbloqueando y que dependen también de cada uno de los personajes con los que juguemos allá a los lejitos nos pone como un ojo con left button y nos van contando temas o información relacionada al entorno en el que estamos a la parte de la historia que la verdad también le da como bastante sabor al juego voy a hacerlo en este momento el arte de la guerra depende mucho de muros puertas, colinas y portones las batallas se ganan los refuerzos llegaban tenía que defender el mundo vamos a uno ya tenemos que defender zonas como ustedes ven esta zona que se ve como bordeada por así decirlo hay que defenderla y después de determinado tiempo que la estamos defendiendo señores pues ya la dominamos y nos da más personajes objetivo completado y fíjense cuando tomamos esta zona caen más soldados excelente así que vamos a seguir avanzando y llegamos a estas marcas que son estandartes que son objetos recolectables por ejemplo este dice los aliados cercanos recuperan salud constantemente entonces ok nos quedamos con ese y lo podemos ocupar para curar en este caso a nuestros compañeros vamos ahora hasta el patio aquí no hay que perdernos somos los verdes y los naranjas fíjense que están como acorralando a nuestros propios compañeros y en el caso de estos personajes que no son héroes como tal los podemos prácticamente matar con un ataque ligero y también con el ataque pesado entonces por ejemplo en este caso nos van dando puntos a los que vamos matando también nos pueden hacer daño pero es poco el daño que recibimos y los vamos matando para ir ganando como terreno por ejemplo si se dan cuenta estos ya están aquí acorralados entonces estos ya mataron a nuestro compañero que estaba ahí resiste en la puerta dice ok y ahora señores nuestros compañeros ya subieron los enemigos y están ahí matando ahora a nuestros otros compañeros tenemos otra marca de este lado la vamos a agarrar y como esa marca ya la teníamos antes o ese perk por así decirlo llega otro wey listo ya vencimos este de acá podemos seguir avanzando podemos irnos para atrás también estos como son menores no hay problema estos los podemos matar de un solo golpe podemos ir irlos matando los héroes son los que llevan más tiempo y bueno salen estas cositas de por acá que son se pueden romper estos son nos dan objetos tenemos también parte de la historia aquí aquí a veces salen unos ítems pero como estuve haciendo unas pruebas pues ya los tomé así que ya no están saliendo por esa razón sin embargo les muestro que cuando rompemos estos ítems podemos obtener acero y el acero nos sirve pues para mejorar armas y todo ese tipo de cuestiones ok vamos avanzando hay que llegar hasta los arqueros aquí hay un guerrero parece que si nos quedamos sin estamina no podemos no podemos así que tenemos que esperar a recargar la estamina ya saben tipo Dark Souls todos se parecen a Dark Souls estos días uy le di a mi compañero perdón ok seguimos avanzando porque tenemos que llegar a donde están los arqueros señores esta parte está muy muy padre ahí están los arqueros tirándonos con todo pero nuestro personaje además de ser muy noble es muy inteligente y activa la catapulta y limpia la parte de arriba ahora van a entrar ya por la puerta principal al parecer por la abertura dicen están entrando ahí los enemigos al castillo por la abertura que son de la legión de la piedra vamos a bajar por acá y miren eso está también muy interesante podemos caerle desde arriba a un wey y matarlo le quitamos la defensa ahorita como estamos empezando señores no se pone tan difícil esto pero está bueno nos va dando la idea de cómo va a ser la temática de juego ahí wey se ve aquí un enemigo había uno aquí está el guerreros los que vienen llegando a darles con todo mientras aguantábamos ahí que estaban entrando pero al final de cuentas pues han entrado señores así que pues ya todo el esfuerzo fue en vano y vamos a ver qué pasa señores porque esto se pone interesante ese es como alguien importante de los de las estos negros la piedra negra no sé no 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 ven y da la cara estos guerreros no tienen por qué morir un juicio por combate ahora mismo que contra ti eso no es un juicio es una ejecución pues empréntate a mi segundo tú tú serás mi segundo nos acaban de subir al ring señores como digas así de fácil como digas dice nuestro personaje es muy valiente le quitamos defensa ok ya llevamos poco a poco puedo hacerme hacia atrás ok a la madre finish him perfecto objetivo completado señores todavía estábamos a su merced un caballero de la legión piedra negra no puede permitir ser derrotado por un mercenario cualquiera póstrate por tu valor en la batalla por tu honor en el servicio yo holden cross te nombro caballero de la legión piedra negra ahora ya somos caballeros señores como ven de la legión piedra negra piedra negra así fue que me uní a la legión piedra negra muy buena muy buena la historia señores hay observables y rompibles como les comentaba o sea hay ciertas cositas que explorar en cada misión conforme hayamos tenido un rendimiento en la misión y las bajas y todo ese tipo de cuestiones nos van dando puntos de experiencia que como les comentaba nos van a permitir tener otro tipo de perks por así decirlo y también tener acceso después a armas pues épicas y a mejor armamento que nos haga más fácil las misiones y sobre todo pues cuando las escalamos en dificultad así que señores este es nuestro primer video de primeras impresiones en este caso de single player o campaña de For Honor señores en esta Free Weekend así que pues aquí lo tienen como siempre les pedimos amablemente pulgar arriba señores compártanos en Facebook en Youtube nosotros seguiremos oyendo más material ya lo saben lo hacemos con todo gusto regálenos un comentario que les gusta que no les gusta o que les gustaría estamos abiertos a todo tipo de información reseña y crítica constructiva así que bueno señores sin más por el momento yo me despido cuídense mucho chao chao